¡Por fin! ¡Por fin la enclapa de Comonfort Guerrero! ¡Sábado 3 de junio! ¡La Plaza de Toro San Francisco! ¡La Plaza de Toro San Francisco! ¡Se presenta desde San Andrés, Guayapan, Oaxaca! ¡La banda con más poder! ¡La banda más solicitada! ¡La más buscada! ¡La banda Tierra Mojada! Y así, así, así rapidito Llegaste a mí, a mí, a mi corazón Entraste ¡Este es San Andrés, Guayapan, Oaxaca! ¡La banda Tierra Mojada! Y ayer de donde andaba ¡Se me concedió volver! ¡La más carnavalera! ¡La banda Tierra Mojada! ¡Etapa de Comonfort Guerrero! ¡Sábado 3 de junio! ¡Plaza de Toro San Francisco! ¡Esta es San Andrés, Guayapan, Oaxaca! ¡Recibe a la banda Tierra Mojada! ¡Esto es unido! ¡Porque nunca tengo yo aquí conmigo! ¡Date cuenta que me gustas como la niña! ¡Necesito de tus besos pa' calmarme! ¡Y se viene a dar un entre al tú por tú! ¡A ver cuál se escucha más fregona! ¡Contra la banda sinaluense! ¡La Destructora! Mi 45 conmemorativa bajada al cinto ¡Destructora de México! ¡Esto fue mi cabeza y desde muy niño me enseñé a sembrar! ¡La banda Destructora de México! ¡Catarina y los Rurales! ¡Se agarraron a balazos! ¡Ale más! ¡El grupazo que le toca igualito! ¡Grupo Dosteoros! ¡Es que me voy a llorar cuando te vayas! ¡Si alguna vez tenía que terminar! ¡Igualito que estos carajos! ¡El grupazo Dosteoros! ¡Dicen que venían del sur en un carro colorado! ¡Tran todo el estilo de los jefes de jefes! ¡El grupazo Dosteoros! ¡En Chihuahua no agarraron! ¡Sin tener una razón! ¡Y no podía faltar la tuya del rancho! ¡Esta vida siempre es lo mismo! ¡Con las amistades y con los amigos! ¡Puros éxitos compas! ¡Con la cuya del rancho! ¡Esta vida siempre pagando en la vete con un nido! ¡Era el jaripeo! ¡Los corazos conquistadores! ¡De rancho el capulín! ¡Las capulín! ¡Contra la palovilla! ¡De los pequeños guerreros! ¡De mago de los santos! ¡Y sus genetazos! ¡Tronco de la venta! ¡Tronquito de Acapulco! ¡Espinita de Acapulco! ¡Polborito de Acapulco! ¡Y otros más! ¡Con un pescadito nos amanecemos! ¡Locutores! ¡El becerrito! ¡La voz joven del jaripeo! ¡Y el travieso de Metlatónoc! ¡Además! ¡El payaso de rodeo! ¡La Barbie de Chilpo! ¡Venta por todo esto! ¡Solo 100 pesitos! ¡100 pesitos! ¡Aquillo un poquito más! ¡Venta de boletos! ¡En carnicería La Ranita! ¡Moda vaquera tres potrillos! ¡Y carros de sonido! ¡Abrimos las puertas a las 7 de la noche! ¡Y arrancamos a las 8! ¡Nos vemos! ¡Este sábado 3 de junio! ¡En la plaza de Toro San Francisco! ¡En este gran jaripeo baile! ¡En Tlapa de Comanford Guerrero! ¡Yo sí voy!